Hola amigos, tengo esta pieza acabada y barnizada y quería darle un nuevo brillo entonces he pensado en compartir con ustedes como hago la parte de pulir con un producto especial para pulir, no con piedra pómez ya les enseñé en un vídeo como hacerlo con piedra pómez pero claro, hay unos pulimentos buenísimos en el mercado y voy a enseñarles con estos es de lo mejor que pueden utilizar para el mundo del torneado es una pasta abrasiva vamos a darle un poco bien, vamos a acabar de darle una vez que está sobre la pieza con un trapo y a media velocidad lo vamos a pulir vamos a darle un poco Gracias. ¿Ven cómo queda, no? Bueno, es una pasta pulidora perfecta para el torneado. Bueno, les voy a revelar el secreto de esta pasta. Como ven es simplemente pulimento de coches. No se dejen enredar. La madera es álamo, blanco o chopo, que también le llamamos acá, que ya han visto que hago cosas con ella, que tengo unos trozos de desechos pasmados, agarrados del río, para que vean que con una madera, con el grano tan abierto y tan malo como ésta, me imaginen con una buena, como pueden quedar los acabados. Solo cuestión de saber que el pulimento se da al final. Ya sé que ahora está de moda darlo al principio, pero bueno. A mí me enseñaron a hacerlo así, darlo al final, sobre la laca o un barniz. Es lo que pules, la laca o el barniz. No puedes pulir la madera. Si yo le diese a esto pulimento y esas papillas que inventan, pues saldría nada, una cosa mate. Es imposible. Hay que hacerlo sobre un producto que se deposite y entonces ese producto es el que se pule. Igual que en los coches, en los autos, se pule la laca brillante al final. No se pule el hierro al principio de fabricar el coche. El pulimento es al final. Bueno, no me extiende. Que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no, pues que siga con sus inventos norteamericanos.